¡Venga, baja, adentro, ven! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ven, quito! ¡Con el 10, primera línea, Rodrigo! ¡Venga, venga! ¡Salta, salta, salta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡No, no, no! ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¡Gaulis, el 10! ¡Cerrado! ¡Bien, Rodrigo, bien! ¡Bien, pase! ¡Vamos, Diego, a robar este balon, Diego! ¡De llegar, chicos, de la tendida! ¡Venga, David! ¡Venga, en Google! ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¡No se han tenido! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Arriba, Diego! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga! 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 Jorge, atache con Fernando de que lado va, están los dos del mismo lado. De este lado, Jorge. ¡Ahí va! ¡Venga! 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 Ya está el disparado. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Venga! 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 Gracias. 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 Gracias.